bueno muchísimas gracias queridos amigos martes saludable y ya tenemos aquí el enlace con nuestra querida health coach brenda peregrina ahora sí en su base porque esta mujer claro pues como su salud se lo permite no se está quieta un rato y anda de arriba para abajo pero afortunadamente ya pudimos ubicarla y pescarla para la para la intervención de hoy brenda mucho gusto de nueva cuenta en retomar tus participaciones ahora los martes bienvenida de nueva cuenta hola jorge gracias muchas gracias sobre todo por la flexibilidad de oportunidad de cambiar de lunes a martes y es correcto estoy saliendo mucho y estoy organizando cosas bien bellas en un equipo muy bonito que lo conociendo poco a poco y ya les iré platicando más delante pero el día de hoy vamos a platicar muchísimo sobre el tema de la depresión que podemos hacer referente a dieta rutinas y qué es exactamente la depresión excelente querida brenda pues si hoy en estos tiempos atribulados pues luego nos da el down con el estrés cobra su factura como ya mismo nos has dicho los problemas personales las broncas las deudas en fin todo esto va minando nuestra salud y en ocasiones pues digo a menos que se trate de casos ya más serios que tengan que ser tratados por especialistas más de una manera más profunda son cosas que podemos hacer para ayudarnos a salir de ese bache no el propio ejercicio me imagino pues genera justamente muchas sustancias positivas para nuestro cuerpo para sacarnos adelante brenda así es que vamos a tomar puntos básicos en los cuales debemos de tener esa integración un servicio integral en los cuales como tú lo comentas no hay demasiadas soluciones a nivel profesional uno básico que me gustaría entender es el principio es el principio que tú eres lo que comes siendo tú eres lo que comes quiere decir que en todo lo que es la cascada metabólica si yo tengo las suficientes vitaminas minerales aminoácidos etcétera voy a tener la oportunidad de producir esas hormonas las hormonas la función hormonal su principal función es activar al cuerpo duérmete como es la melatonina despierta como es el cortisol explotó algo es la adrenalina que va a activar al 100% todo mi sistema muscular etcétera ahora bien si yo no tengo suficientes micronutrientes pues no voy a poder producir ese nivel hormonal en lo cual voy a caer en una descompensación del homostase el homostase quiere decir el cuerpo se regula solo si yo tengo sed me da sed necesito agua si yo tengo hambre bueno va a llegar un signo a mi cerebro en el cual la baja de glucosa y debo de tener ese consumo y en consecuencia a la merma de esas hormonas que no es la gran prioridad en esa cascada metabólica si yo no estoy nutriéndome correctamente voy a tener una merma hormonal desafortunadamente nosotros las mujeres tenemos esas fallas más que los hombres por el consumo de pastillas anticonceptivas por la regla por programación genética y quisiéramos decir que es normal pero se puede regular también en una correlación de una buena alimentación ese es el primer principio básico tú eres lo que comes y sobre todo todo lo que tocas de tu cuerpo tanto dentro como por fuera pues es proteína y si yo por decisiones personales he decidido dejar de consumir esas proteínas esenciales pues imagínate toda esa cascada metabólica como se va a ver afectada y después si le sumamos como tú lo mencionamos también la falta de ejercicio hoy entendemos que la necesidad de hacer ejercicio es meterme a un crossfit o meterme a hacer un reto muy fuerte en algún gimnasio y en el cual pues yo llego lo intento y al día siguiente estoy tomando pastillas contra el dolor y toda dolorida y pues no va por ahí el ejercicio es bien sencillo salga a caminar con que te salgas a caminar si no has caminado absolutamente nada en los últimos dos años con eso tienes y en progresión podemos ir potencializando el cuerpo y bueno pues también ayudando a esa producción de micronutrientes y energía corporal ahora bien si nos vamos por otro lado profesional que es el bueno la psicología la psiquiatría y muchísimas otras ramas que podemos apoyarnos como medicina alternativa también y otro y otras ramificaciones es bien importante estar conscientes que vivimos una sociedad que ahorita nos está programando de muchísimas cosas que no son innecesarias e irrelevantes lo que le llamamos nosotros necesito es que yo necesito un carro nuevo necesito una casa nueva necesito otros tenis necesito un mejor pantalón para ir a para ir a la fiesta necesito 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 y esas necesidades pues generamos como tú lo mencionabas esas deudas esos esos conflictos esas situaciones incómodas en nuestro día y día que no me importa yo me voy a esta tienda de lujo me voy a comprar esta ropa y voy a meter el tarjetazo y llevo seis siete meses ansiosa este triste porque no sé cómo pagar esa deuda y saco de una tarjeta meto de otra tarjeta y bueno a lo mejor si le bajamos tres rayitas al ego y decir sabes que pues me vuelvo a llevar este pantalón y estos tenis todos estos zapatos y me pongo esta playera y me pongo me pongo guapa y sonrío por todos lados a lo mejor ni la gente no se dar cuenta si traigo el vestido de marca o el pantalón de marca y yo simplemente soy feliz y no me importa lo que la gente diga de mí de mi ropa de mi outfit en esas necesidades es que yo necesito verte jorge yo necesito este este amigo yo necesito esas necesidades pues son también irrelevantes porque yo no te necesito yo no necesito a nadie si necesito ir al baño necesito dormir necesito rascarme necesito esas necesidades primarias pero yo no necesito de generar una codependencia a ningún tipo de persona o ser vivo ya que bueno en esa en esa pérdida de ese ser vivo sea un pariente un familiar ser querido un animalito pues tenemos que aprender a ese proceso que se llama duelo el llorar el permitirnos llorar el permitirnos hablar ese sentimiento esa ese gran hueco que nos deja esa pérdida pero tenemos que saber que también se puede superar se puede superar apoyándonos hablándolo no bloqueando de todas esas emociones que se generan y sobre todo en ustedes hombres en los cuales pues han sido programados que tienen que ser proveedores tienen que ser fuertes que tienen que ser rígidos y no se puede llorar y no se puede fluir en esas emociones yo considero que es un gran error en nuestra sociedad en el cual el hombre pues también puede fluir en ese dolor en los cuales se van guardando se van guardando y van generando enfermedades ya que somatizamos quiere decir que esos dolores que restringimos o bloqueamos en nuestro cuerpo tienen que salir de una u otra manera por por el cuerpo y se generan en esas enfermedades otro gran problema pues son los apegos el no saber soltar el no saber decir hasta aquí no estar en una relación tóxica estar en una situación laboral tóxica o en una codependencia en el cual nos demanda a nuestra pareja más aporte económico más tiempo y no nos dejan fluir en lo que nos gusta como yo en lo personal que me encanta viajar y me encanta estar en diferentes puntos y para mí sería algo super estresante super deprimente tal vez que mi pareja me bloqueará influir en mis mis pasiones en mis cosas que me encanta sobre todo ayudar y dar lo mejor de mí y esos apegos pues también tenemos que que leer tenemos que trabajar en eso tenemos que informarnos tenemos que trabajarlo para identificar el que estoy fallando a lo mejor tengo un resentimiento muy fuerte contra mi madre o contra mi padre por situaciones que pasaron en mi niñez yo simplemente las he ignorado y las he bloqueado y si yo me diese cuenta que que va por ahí y lo trabajase y lo superara o lo hablara con esta madre o padre pues simplemente fluía a lo mejor más bien en un sentido potencializado de mi esencia unos le llaman esencia otros le llaman espíritu otros le pueden llamar el nombre que sea pero todo mundo traemos esa partecita bella en la cual también muchas veces no nos podemos perdonar no sabemos este fluir con esas culpas en el cual creemos que no hicimos lo correcto y todo eso se va sumando y se va sumando se va sumando y podemos llegar y sorprendernos a los 60 65 años y seguimos exactamente igual que esos 10 años entonces esas depresiones se tienen que tomar como como una enfermedad real como una sintoma sintomatía real en la cual hay muchísimas soluciones y sobre todo esa depresión hay dos puntos de partida el presente es el cual deberíamos estar en el disfrutar y fluir y el pasado son todas esas depresiones o todo eso que estamos arrastrando ese pasado que no sabemos soltar y como dicen el pasado ya pasó pero si no tenemos esas esas herramientas para poder funcionar en nuestro presente pues se va a seguir repitiendo y repitiendo todos esos errores y bueno lo que son las ansiedades pues es el futuro el futuro en el cual yo no sé si voy a poder seguir pagando esa deuda que tengo del carro esa deuda que genere por eso esa compra para ir a esta fiesta a esta boda para comprarme para mí toda mi familia y ahora ya no sé ni siquiera cómo lo voy a solucionar entonces darnos cuenta que que teniendo salud ese es otro principio básico teniendo salud lo tienes como ya eres millonario ya lo tienes así teniendo salud no necesitas generar ningún tipo de codependencia material emocional nada teniendo eso tú tienes todo para seguir adelante y lo principal pues se llama también la planeación si yo tengo una deuda pues si sabes que hasta hoy dejo de gastar y hago una una planeación y me voy a gastar 200 pesos diarios y lo demás lo voy a ahorrar para pagar esa deuda esas deben de ser nuestras pruebas para solucionar pues muchísimas situaciones diarias que nos traen constantemente estresados así es brenda en el caso específico por ejemplo de las pérdidas que enfrentamos son golpes duros no la pérdida de un ser querido la pérdida de un empleo un divorcio que es lo que recomiendas tú específicamente son este son crisis profundas no son son golpes duros que digamos viene primero el periodo de negación como todo después de aceptación el duelo no entonces el pasar por esas distintas fases es lo que a veces muchas personas complican y se van por otro lado no se van por el alcohol o o se van por este ya la la depresión total el el abandono la autodestrucción entonces es un periodo difícil del que pues se requieren medidas digamos de contingencia no medidas de emergencia para para enfrentar es decir cómo sacas rápido a una persona de ese de ese hoyo en el que llegas a caer momentáneamente que tienes muchas veces la persona que tiene las capacidades la inteligencia la salud pero son golpes duros no son golpes duros de la vida que que si te hacen trastabillar no si te hacen este si 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 te sacan de balance tú que reconozcan claro que sí mira yo creo que principalmente la gente que más sufre la gente que se trata de mantener una burbujita de oro cuidadita que que no pasa nada ya sea que la familia nos proteja demasiado o la pareja o alguien que nos esté protegiendo demasiado y en eso se genera una codependencia ya que cuando la persona se va pues es la gran pregunta qué voy a hacer sin él qué voy a hacer sin ella en esa pérdida pues lo principal es primero permitirme sentir qué es lo que estoy sintiendo que qué emociones están generando de mí estoy generando miedo angustia ponerle nombre identificar esas emociones ya sea individualmente o a la par de un profesional hay profesionales excelentes yo trabajo con un psicólogo maravilloso que yo canalizo a mis pacientes en en determinadas situaciones en muchos no podemos trabajar a la par pero muchos otros por por esos apegos por esas aprendizajes o programaciones culturales familiares religiosas no saben qué hacer o no se permiten simplemente sentir como lo mencionaba anteriormente los hombres no se permiten llorar y yo llorar le llamo yo orar es otra manera de orar es otra manera de sanación una manera que me decía es el ejercicio no es otra manera de sanación también está saliendo ese fluido estamos sudando entonces yo digo al momento que está saliendo ese fluido esas lágrimas de tu cuerpo es otra manera de sanación y el momento de estar uno llorando nos sorprendemos porque muchas veces lo estamos reprimiendo y reprimiendo lo he reprimido por tres años y hoy me lo permití y estoy llorando te das cuenta que sale muchísima claridad que de que se purifica la alma que se que se purifican esas emociones y sobre todo si se complica demasiado yo sí recomiendo el trabajo con un profesional un buen psicólogo un psicólogo ya con con certificaciones con ciertas recomendaciones para para ese nivel de situaciones en las cuales pues el profesionalismo y la experiencia día a día nos nos orientan muy bien a nosotros los profesionales del que hacer ya que muchas veces yo lo he tenido como experiencia simplemente con una palabra incorrecta que yo diga genera demasiado genera un tsunami en mi paciente en los cuales me ha sorprendido y también yo he sentido esa tristeza esa depresión ese estrés por no saber manejar las palabras entonces si es bien importante al identificar que una persona tiene tiene esta gran pérdida y no sabe qué hacer sí canalizarlo con un profesional ya que el profesional el psicólogo nos ayuda nos da herramientas nos nos canaliza y sobre todo orienta muy bien esa manera de pensar o o o leer algún libro hay libros muy buenos hoy en día también que nos orientan a tener esa inteligencia emocional claro sí porque aquí decimos otras veces no falta el que te dice échale ganitas entonces este pues no se trata de eso no en cambio si como 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 también se dice creo que ya llegó richard como decimos y dice la cultura popular sácalo no bien dices tú o sea llorar expresarnos platicarlo no que es lo que recomiendan los especialistas como dice la sabiduría popular sacar eso que traes dentro para que poco a poco se vaya asimilando la aceptación de la situación de lo irremediable por ejemplo ante la muerte es son tragos difíciles que debemos ir superando claro con el apoyo de especialistas y de buenos amigos no que estén ahí siempre para escuchar es muy común por ejemplo a alguien que pasó por un trauma o algo te lo cuente una y otra y otra y otras y hay personas que no tienen la paciencia no de escuchar a esas personas es que si yo hubiera es que si eso entonces hay veces que también lo único que necesitamos es un hombro y un oído y lo demás también dicen con el tiempo y un ganchito entonces este el tiempo también que es sabio y que lo cura todo aparte de estos sabios consejos porque hay que aceptar también cuando necesitamos ayuda profesional hay que aceptarlo y acudir porque no está de más no está de más profesionales de la salud como tú con rutinas de ejercicio generar esas endorfinas que nos ayudan justamente son esas sustancias que en lugar de meternos una sustancia extraña para olvidarnos del asunto como el alcohol pues mejor hay que generarlas nosotros mismos con el ejercicio que como que si nos da otro tipo de cansancio y una salida al estrés y hacia esos malos pensamientos que luego tenemos cuando atravesamos momentos turbios en nuestras vidas mi querida Brenda exactamente sobre todo poderlo platicar el poder platicar muchas veces no se puede con la familia yo en lo personal crecí con un papá muy rígido muy duro como decía y bueno ahora a mis 41 años he aprendido a reprogramarme y decir sabes que tú sí está bien bonito llorar y está bien bonito sentirme mal y está bien bonito dejarme caer pero también tener esa coherencia en el decir pues no voy a estar ahí tres meses o sea voy a fluir y voy a tratar de hablarlo también y bueno también tenemos la oportunidad de hablar y gracias a esta habla yo tengo un gran amigo que diario que se me colapsa el mundo hablo con él y yo de repente me dice sabes que Brenda así ya se digo ay wey o sea que fácil está ¿no? porque desde otro punto de vista es más sencillo y desde mi punto de vista desde mis creencias mi aprendizaje pues yo lo toco con pared entonces está bien bonito también poder apoyarnos en esas gentes en esos amigos en esas personas o profesionales en las cuales podamos decir sabes que aquí me siento identificada siento que estoy fluyendo siento que estoy sacando mis cosas estoy trabajando estoy superándolo porque me estoy dando cuenta me siento mejor ya me motiva más ir a hacer ejercicio nunca se va a olvidar yo creo que también son muchas creencias que nos dicen desde pequeño este un clavo saca otro clavo este el amor se volvieron nunca se va a olvidar ese gran amor esos grandes amores que hemos tenido esos grandes perdidos jamás se van a olvidar pero eso es lo que sí se puede trabajar es que se llaman codependencias el decir sabes que pues antes está bien feliz y bien contenta con esta pareja y ahora que no está que voy a hacer no voy a ser feliz pues no yo soy la que tengo que ser mi generadora de felicidad la que tengo que poder encontrar otros caminos en los cuales puedo encontrar esa felicidad y no me lo tiene que dar nadie me lo tengo que dar yo así es querida Brenda pues ahí está como siempre una excelente intervención y buenos consejos para mantener la salud incluso cuando son cosas que están pues fuera de nuestro control no como ese tipo de sucesos que son los que nos llegan a afectar en el balance de nuestras vidas y de nuestros días hay que pensar que son cosas que ocurren y que como tú dices dedicarles el tiempo a ello y seguir adelante seguir adelante después de enfrentar estos tragos amargos que desde luego son parte de la vida y no los podemos evitar gracias como siempre querida Brenda por esta participación sustanciosa y amena que siempre nos tienes aquí en disyuntiva a partir de esta semana todos los martes mi querida Brenda claro que sí pues muchas gracias y en conclusión si existen buenas herramientas de ya para trabajar esta depresión y lo principal es aprender a comer sanamente pero también en esos momentos que uno se sienta dado no se sienta triste pues también permitirnos esa carita feliz tratando tal vez de evitar lo frito y en esa rutina de ejercicio yo te recomiendo simplemente salte a caminar a un parque busca la naturaleza y vas a ver que la misma vez a lo mejor hay un rinconcito atrás de ese árbol pues vas a lo mejor permitir llorar y empezar a sanar pero sal sal de tu rincón sal de esa cueva oscura y contacta mucho sobre todo con nuestra madre tierra que ella nos da muchísima energía nos carga y nos apapacha también bien fe cuantas canciones se me han venido ocurriendo a través de la plática ahorita en un rincón del alma donde tengo la pena eso también pues un ratito se vale también pero no quedarse ahí para todo el duelo gracias mi querida Brenda gracias te mandamos un abrazo, un agradecimiento y aquí te vemos y escuchamos la próxima semana claro que sí, mucho gusto y excelente semana, saludos a todos, bonito día gracias Brenda Peregrina, nuestra Health Coach